No te he robado nada No me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es cindurarme y de quedarte cacheada No te he robado nada Ni yo delincuente ni tu desbocada Hace tiempo ya se han un corto circuito Era una vida incesante Y un maldito ingrato en modo de vivir No te he robado nada Por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego a diario Hace tiempo no se amaban Ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más que aquello indispensable Solo había un completo ayuno